Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren ustedes muy bien y bueno pues, hoy nos va a tocar trabajar en un Mazda 3, año 2009 se le perdieron las llaves, entonces pues eso es lo que vamos a hacer en el video del día de hoy Muy bien, y pues como les digo, se perdieron las llaves que usaban para encender el vehículo lo bueno que el cliente tenía una de estas, que es la llave normal, sin chip y si abre, abre el switch, entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a utilizar esta misma llave y la vamos a pasar a una llave hueca, para entonces generar su chip y pasar a programar entonces como este es un trabajo relativamente sencillo se me ocurrió la idea de checar si este trabajo lo pudiéramos hacer nosotros utilizando ay, me equivoqué del lado, así, era cortada la llave del cliente, ¿cómo la ven? pero les decía, la idea es, voy a ver si puedo utilizar el mini OBD de X-Force para hacer esta programación ¿por qué quiero intentarlo? porque si funciona con el mini OBD entonces sería como poder usar el Kittle Max, por ejemplo perdón, Kittle Max Pro, para hacer esta programación primero vamos a cortar la llave así, vamos a girarla y vamos a usar el otro lado y vamos a hacer nuestro siguiente corte bueno, ahí ya la llave ya está cortada entonces les decía si ustedes tienen la Kittle Max Pro Kittle Max Pro ya viene lista para programar, tiene se conecta y ya puedes programar yo no tengo Kittle Max Pro, pero tengo el mini OBD que en esencia vendría siendo casi casi lo mismo entonces si el mini OBD lo puede hacer pues no veo por qué no pueda programarse con la Kittle Max pero la Pro, esta no es la Pro, esta es la primer versión entonces, pero como tengo el mini OBD la verdad que no he, esta el mini OBD y pues no, no he hecho por conseguirme la Kittle Max Pro porque, pues con estos dos yo hago todo lo que o la mayoría de las cosas que la pruebas entonces, por eso es que pues no vi la necesidad de comprar la otra máquina ahorita lo que voy a hacer es vamos a generar el chip que se necesita para el carro en este caso va a ser un, igual un 4D63 igual para Ford y para Mazda en este año pues es el mismo, el mismo chip entonces, vamos a a entrar ahorita y nos vamos a ir primero a lo que es la parte de Super Chip y vamos a resetearlo reseteamos el Super Chip que es el que pusimos acá arriba ahí lo está reseteando listo ya nos vamos a regresar y nos vamos a ir a generar transponder de aquí nos vamos a ir a la F de Ford ah, perdón, por vehículo y luego le doy a la F de Ford entonces agarro Ford y es el 4D63 ya lo va a generar pues una vez que lo genera ahí está, completamos le vamos a dar leer leer transponder ahí lo está leyendo y ahí nos dice es un 4D63 para Ford o para Mazda listo entonces ya vamos a apagar nuestro Keytube Max y vamos a usar únicamente como les decía el Mini OBD y lo vamos a usar con el celular para poder grabar la pantalla y poderles mostrar a ustedes como se ve que se vea más a detalle lo que estamos haciendo acá ya simplemente sería cuestión de colocar nuestro llave hueca en su lugar sin el chip en el lugar de la llave hueca y que ya quede trabajando pero bueno ahorita lo vamos a buscar como así va y ya nada más hay que cortarle este pedacito que queda aquí sobrando que está muy raro déjenme ver si tengo acá otro que ya no tengamos que cortarle nada aquí está ya encontré uno sí para mí no lo está este se vino ahí en la a la hora de cortarlo no se quedó ahí a carambas a carambas cómo vas cómo vas ahí así ahí así ahí está lo voy a dejar así por si cualquier cosa poderlo mover entonces ya voy a guardar todo esto y nos vamos a ir al carro y allá los miro en el carro ok pues ya estamos aquí de regreso entonces esta es la llave que nosotros hicimos ahorita y pues abre ya sin problema entonces aquí me voy a conectar ya tengo conectado mi VCI el mini OBD está por allá y vamos a ir a seleccionar y vamos a ponerle aquí listo ya estamos conectados y acá el VCI se cambia y se pone de color ahí azul a ver este camarógrafo me está grabando los pies pero bueno ahí está antes estaba en rojo ahora está en azul ya está conectado y ahora sí acá yo les voy a estar pasando ya estoy grabando la pantalla entonces aunque ya se lo voy a poner aquí yo en el recuadro para que ustedes lo puedan ver entonces con la cámara vamos a estar enfocando lo que está pasando en el tablero y eso entonces ahí se puede ver como el testigo del inmovilizador está parpadeando ¿por qué? porque no está programado entonces vamos a dejar la camarita ahí para que ustedes vean y acá nos vamos a ir a Inmo Programming y entonces de ahí nos vamos a ir a Mazda entonces buscamos Mazda y vamos a irnos Estados Unidos este es un Mazda 3 y vamos a irnos a Inmo System porque no es Smart Keys del 2004 al 2009 y le vamos a dar Empezar entonces ahí podemos ver cómo está iniciando nos dice que tenemos 11.44 en voltaje entonces está bien que nos dé el voltaje eso siempre es bueno así ya sabemos nosotros en nuestra programación cuánto voltaje tenemos y hay veces que no programa y dices tú pues todo lo estoy haciendo bien pero si el voltaje está muy bajo no va a programar ok en este caso vamos a irnos ya me dio comunicación para estarme seguro que si tengo comunicación me voy a ir al conteo de llaves para que entre miren dice no entró no se comunicó entonces aquí yo pudiera estar intentando programar llave y no lo va a hacer ¿por qué? porque no me está no me está dando conteo entonces voy a intentarlo de nuevo y dice que no se comunica ok la dimisión si está en ON el OBD todo está conectado bien entonces me voy a salir de aquí me dice que no se me olvide le vamos a poner que no lo hizo pero ¿qué voy a hacer? me voy a ir del 2010 al 2013 vamos a ver si no entró ¿por qué? porque yo estaba buscando en el sistema incorrecto vamos de nuevo vamos a ver si eso es el problema entonces ahí igual va a empezar a cargar me dijo el cliente que este es un 2009 por ok pero por fecha me dice que es 2010 acá estoy viendo en el bin y me dice 2010 entonces vamos a checar aquí ya me da otra vez el mismo menú entonces ¿qué voy a hacer ahora? voy a ponerme leer el número de llaves se está conectando ahí está mire el número de llaves 3 entonces en este lado es donde vamos a poder programar así yo ya sé que si me está dando comunicación entonces ¿qué voy a hacer? nada más vamos a darle agregar llaves por favor ponga el switch en on el switch está en on entonces vamos a ponerle ok va a estar comunicando y dice inserte la llave que quiere aprender ya la insertamos ahorita podemos ver como el testigo del inmovilizador ya se fue ¿por qué? porque está programando dice exitoso número de llaves que ahora tenemos 4 quiero programar otra le voy a decir que no y ya está según supuestamente aquí ya quedó entonces vamos a observar el testigo como se mueve o si no se hace nada ahí está el testigo miren se prende y se va esto quiere decir que nuestra llave ya está programada entonces voy a quitar el mini OBD siempre me gusta quitarlo para darle start y vamos a darle start y listo miren ya el vehículo encendió muy bien entonces pues si quedó quedó la programación con el mini OBD entonces si tú tienes Keytool Max Pro si se puede programar este vehículo yo casi no programo con los equipos de Exhorse cuando recién empecé tenía estoy hablando de hace ya tres años gracias a Dios que tenemos trabajando en lo que es la cerrajería pero cuando yo empecé intenté hacer varias programaciones y no me quedaban bien batallaba mucho entonces dejé de utilizarlos pero hace poco he intentado volver a usarlos y como en este caso dije pues vamos a aventarnos la prueba y como vieron pues si quedó bien sin problema entonces pues ya está y ahora si acomodé bien su chip ya está todo ahí adentro y pues ya está la llave programada ya podemos entregar este trabajo entonces pues muy bien otra cosa otro carro más que podemos hacer con los equipos de Exhorse por ejemplo en este caso pues si tú tienes el mini mini OBD o el mini OBD no el mini mini Keytool la chiquita pues puedes comprar este que vale pues no sé ahorita exactamente cuánto este creo que hasta ya hay una versión nueva de este pero pues es una inversión que puedes hacer no es muy grande y pues es un programador entonces con tu teléfono ya vieron yo con mi teléfono lo estuve manejando y pudimos hacer la programación bueno pues este video ya es un poquito más cortito pero pues algo rápido para que vean como si podemos hacer esta programación de este carro a estos años 2010 con el mini OBD de Exhorse bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy muchísimas gracias de nuevo por estar al pendiente de los videos gracias por sus comentarios gracias por suscribirse si no están suscritos ayúdenme suscribiéndose piquenle en la campanita para que YouTube les deje saber cuando pongamos videos nuevos Dios me los bendiga mucho y nos vemos en el próximo video conmigo que nos vemos